Estamos desde hace una semana con un foco intrahospitalario de COVID. De los 36 casos activos de los pacientes de ACE, hoy tenemos dos pacientes COVID ingresados en sala de internación en cuidados moderados. Los pacientes se encuentran estables. Y del último ingreso del paciente tuvimos que cuarentenar a personal de salud, entre licenciadas, enfermeras y médicos de la sala de internación. El próximo viernes se harán los hisopados al personal que está en cuarentena. La directora del hospital explicó que la paciente contagiada ingresó con un resultado negativo, pero luego de tres días de internación presentó síntomas de coronavirus. Este paciente ingresó la semana pasada con un resultado de COVID negativo a sala de internación, pero a las 72 horas empezó a presentar síntomas como fiebre y se hisopó al paciente y vino positivo. Del análisis de los contactos resulta que el paciente fue contagiado por su hermana, que presentó síntomas respiratorios, le correspondía otro prestador de salud, se hisopó y vino positivo. La directora del hospital de Rivera dijo que a causa del aislamiento del personal hubo que redistribuir los recursos humanos y contó que solicitó un refuerzo de personal a ACE.